Cuando use y se quite la mascarilla, haga lo siguiente. Antes de colocarse la mascarilla, lávese las manos con agua y jabón o utilice el desinfectante de manos que está en el aula de clases. La mascarilla debe quedar bien ajustada alrededor de la nariz y la boca. Si la mascarilla tiene un alambre de metal, dóblelo con sus dedos para ajustarlo sobre la nariz. Es importante que no toque el frente de la mascarilla mientras la tenga puesta. Si tiene que ajustarla, utilice las cintas que enganchan en las orejas o las que se atan atrás. Si toca la mascarilla, lávese las manos o utilice el desinfectante de manos que está en el aula de clases. Cuando se quite la mascarilla, no toque el frente. Quítese la mascarilla utilizando las cintas que enganchan en las orejas o las que se atan atrás. Después de quitarse la mascarilla, inmediatamente lávese las manos o utilice desinfectante de manos. Pregúntele al profesor cuándo está permitido quitarse la mascarilla, por ejemplo, durante el receso o mientras está comiendo. Escuche lo que los profesores dicen para saber dónde debe poner la mascarilla cuando se la quite y así mantenerla protegida mientras no la lleve puesta. Y lleve una mascarilla limpia todos los días que asista a la escuela. Mi mascarilla lo protege a usted y su mascarilla me protege a mí. Visite health.mn.gov para obtener la información más actualizada sobre el COVID-19. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!